nueve minutos bueno, pero ahí está, después de cinco años algo de inversión, cae bien eh, que te voy a decir, hablando de otras cosas, ¡ay! lo que se acaba de mandar Moreira, está el primero de Misco, el primero, el primero ¡Golazo! ¡Gol! ¿Dónde escondemos a Moreira? ¡Gol! ¡Gol de Misco! Roque Caballero genial para definir el lugar de la violencia, levantó un sombrero espectacular y Misco ya lo gana uno a cero, diez minutos de partido, no... peligroso tiro libre, es ahora o nunca para Chuapa, tiran el... a ningún lado lo de Quiñones, increíble y claro, ¡se terminó el partido! ¡Victoria para Misco! ¡Gol! ¡Gol! Gracias por ver el video.